Y este Lutzon que hasta ahora puso fuerte. Sí, y es lo que te decía, ¿no? En estas condiciones del terreno el árbitro tiene que ser más rigorista en las entradas, ¿no? Una barrida así, con los tacos por delante. La pelota llega por izquierda, está habilitado para tirar el centro. ¡Panca! ¡Y no goooool! ¡Gol! La pelota llega por izquierda, está habilitado para tirar el centro. No pudo seguir Lutzon que había jugado bien hasta aquí. Lateral por izquierda con llegada, pesa Rossi. ¡Viene el pando! ¡Gol! 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 ¡Gol!